Yo soy Guillermo Navas Zambrano, ¿dónde nació? Nací en Cartagena, 1930. ¿Cómo empezó usted en la música? La música la empecé porque mi papá tenía orquesta, mi mamá, Jazz Band Unión, mi papá. ¿Qué tocaba su papá? ¿Su papá qué tocaba? Trombón. Bueno, ¿usted cómo comenzó en la música? ¿Cómo? Porque mi papá ensayaba con la orquesta donde vivíamos nosotros. Entonces yo me fui encarretando con la batería. Un señor, Viroli, el negrito Viroli. El negrito Viroli y el hermano, me decían Pampano, que me llamaba Alejo Gómez. Ahí comencé con mi papá en Cartagena. ¿En Cartagena? En Cartagena, sí. Bueno, ¿y después te estudió música? No, 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 en escuela no, 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 ok. En Cartagena, iba a comenzar a trabajar con una señora, con una señora, con una academia, Josefina Di Santo. No, 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 no llegué a trabajar con ella porque en los días que me llamaban, me salió el trabajo para acá, para Bogotá. ¿En qué año llegó a Bogotá? En el 58 ¿Con quién? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo se vino? Vine con Orlando Fortillo Julio Arnedo Fillo Arnedo Pero el maestro Julio me dijo que él había llegado en el 51 Usted me dice que llegó en el 58 Él vino primero que yo Él vino en el 51 Yo vine en el 58 ¿Cuándo llegó aquí a Bogotá, con quién trabajó? Trabajé con Orquesta Luis Rovira No es español Luis Rovira Trabajaba En un grill O quedaba En la Jiménez Con quinta La Quintana Sí, trabajé con Luis Rovira Nico Medina Marcos Gilke Te grababa Hacías muchas grabaciones Sí, sí En ese tiempo sí ¿Con quién, maestro? ¿Con quién grabó? Grabé con Ramón Rovira Ramón Rovira Con Marcos Gilke Tu pianista Zapata Pacho Zapata Pacho Zapata Estudiar 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 Aquí Me fui a Aruba ¿Con quién? Con Marcos Gilke ¿Cuántos años tu estuvo en Aruba? Por todo 12 años 6 años Con En el hotel Aruba Concord Y Chierras ¿Ustedes pensionado De Aruba? Sí Sí ¿Luego volvió aquí a Bogotá? Volvié aquí a Bogotá ¿Con quién trabajó? Trabajé Pues con lo mismo Con Marcos Gilke Con Con Nico Medina Tramón Rovira Venía ¿Trabajaba en el hotel Tequendama? En el hotel Tequendama ¿Acompañando a quién? En el hotel Tequendama Acompañamos A Celia Cruz ¿Se puede llamar a Bogotá? Ahí está Miguelito Valdés Miguelito Valdés Roberto Valdés ¿Con los veteranos del Caribe desde cuándo maestro? ¿Con los veteranos del Caribe? Sí ¿Con los veteranos del Caribe ahora que me llamó Rafa? ¿Y a dónde ha viajado? Bueno, he estado Venezuela Arubate Venezuela Ecuador Perú Costa Rica Costa Rica Costa Rica Un poquito de Europa Ah bueno Maestro Para usted ¿Quién han sido buenos bateristas de la música tropical en Colombia? ¿Quién es? Wifredo Cuau ¿Usted lo conoció? Sí, claro Porque él le compartió algo Estudiaba Él trabajaba con Lucho Bernudo Y yo trabajaba con Marcos Gilto En la misma emisora ¿Cuál emisora? Nuevo Mundo Y entonces Wifredo Cuau Se enfermó Y el maestro Lucho Bernudo Me pidió el favor Que le ayudara Con la batería Porque El maestro estaba enfermo Ahí estuve trabajando Marco Gilto Y Lucho Lucho Bernudo Él trabajaba Lucho Bernudo Trabajaba En Candilejas Y Trabajó En Terte Canama ¿Qué otros bateristas Conoció usted Buenos? René Rodríguez Él murió No No hace así Tantos años Pero sí Murió Pero era Un buen baterista Lector ¿Costeño? ¿De dónde era? Él era Por acá No sé si De Girardot Ya, ok Bueno ¿Usted conoció A Pompilio? A Pompilio A Juan Chocuado Ser Cincuado También ¿Y usted Tuve influencia ¿De quién? Por ejemplo ¿Usted cómo Tocó ¿Cómo aprendió A tocar El porro La cumbia La gaita ¿Cómo ¿Cómo Hizo? Mirando Mirando A los bateristas Que trabajaban Con mi papá ¿En Cartagena? En Cartagena Sí ¿No se acuerdan Los nombres De ellos? Ese Alejo Gómez Alejo Gómez Y Viroli ¿Cómo era el nombre Viroli? No me acuerdo ¿Y los Cervantes? Nicolás Nicolás Y Reyes Cervantes Y Ellos Por ejemplo El porro ¿De quién Tuvieron referencia? O sea El porro De Salón ¿Cómo ¿De dónde Salen Esos patrones Rítmicos? Cervantes Nicolás Cervantes Tocaba Muy bien La música Colombiana Por Sí Todo eso Le daba Le daba El aire Que Que Tenía ¿No? El porro El mapa ¿Qué se dijo Ale? ¿Cómo Le daba Le daba El Sí El Pasillo Y Porque antes Durante La orquesta Aquí En Bogotá Se tocaba Muchos Pasillos Y La música Colombiana Bueno maestro ¿Usted vivió De la música Siempre? Sí Trabajó muchos años En sitios Nocturnos Con los grubos De orquesta Y todo No No trabajé Así Mucho tiempo En una parte Siempre me llamaban Por ejemplo Trabajando En La Pampa Me llamaron Para trabajar En Gris Colombia Trabajé En Gris Colombia Me llamaron Me llamaron Para Trabajar En Escandilejas No En Escandilejas No En Escandilejas No Trabajé Socio Socio De La Tropibomba Porque El Víctor Arriola Que era El El dueño De la orquesta Me propuso Que me hubiera Trabajar Con ellos En La Pampa Era La Tropibomba Fue Era Trabajar Allá Y Como Ellos No No había Plata Para pagar Orquesta Entonces Me llamaron A mí Como Baterista Y Trabajábamos Bueno maestro Y usted Que opina De los Veteranos Del Caribe No Bien Falta Trabajo Desde que Año Empezó Usted Con Los Veteranos Hace Como Tres Cuatro Años O Más 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 Sería Usted Trabajó Con Juancho Torres Con Juancho Torres Trabajé Poco Tiempo Fue De la Penúltima Orquesta Que Usted Estuvo Si 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 Con Quien Ha Trabajado Usted Con Rosny Portacio Con Rosny Portacio Aguilar Con Con Quien Aguilar Ah Con El Cuarteto De Saxofones Y Con El Pianista Se Lama El El De Ibagué Este El Pianista Con Oscar Benavides Oscar Oscar Benavides Bueno Gracias Gracias